Enlace Radio 6 AM 6.30 minutos de la mañana, retornamos a Enlace Radio 6 AM y saludo a esta hora de la mañana a nuestro invitado especial en mesa, Giovanni Villarreal quien viene por supuesto desde Ornato y Espacio Público a hablarnos de temas importantes en nuestra ciudad y vamos a hablar específicamente hoy del Código de Policía frente a situaciones específicas en nuestra ciudad Saludo a esta hora de la mañana, Giovanni Villarreal, buenos días Yanis, muy buenos días, muy buenos días Pedrito y el amigo también que nos acompaña, saludarlos especialmente, saludar a la comunidad de Barranca Bermeja y agradecerles la oportunidad de estar en este espacio Claro que sí, vamos a hablar entonces del Código de Policía pero vamos a hablar específicamente de los establecimientos de comercio de cómo se regula el código a estos establecimientos de comercio y qué deben hacer los propietarios de los establecimientos de comercio cuando lleguen a regular precisamente lo que el Código de Policía imparte lo que el nuevo Código de Policía dice Bueno Yanis, pues empezar diciendo que el nuevo Código de Policía pues realmente no es tan nuevo ¿Qué es lo que hace el Código de Policía? es recopilar en un solo instrumento en la Ley 1801 del 2016 pues toda la normatividad de inspección, control y vigilancia que existía dentro de nuestro ordenamiento jurídico entonces integra una serie de leyes y decretos en este nuevo código, en este nuevo instrumento con el aspecto pues de que concentrar de una mejor manera pues todo el andamiaje policivo determinar cuál es el procedimiento único de policía, las funciones de los autoridades de policía y de alguna manera pues que las comunidades encuentren en un solo instrumento pues toda la normatividad que gira en torno al control de los derechos y las libertades públicas ¿Qué es lo que se hace en estos controles? ¿Qué se mira? Frente al tema de establecimientos de comercio hay una serie de requisitos unos requisitos para entrar en funcionamiento y otros requisitos en la operación directa y son muchas cosas que de pronto los propietarios de los establecimientos previo a la apertura de un negocio, un establecimiento de comercio pues desconocen lastimosamente pues campea todavía la informalidad incluso en un área tan sensible como es la actividad comercial entonces si yo voy a aperturar un establecimiento de comercio pues hay cosas mínimas que debo tener en cuenta la principal de ellas tal vez es que la actividad que yo voy a desarrollar pues sea compatible con el uso determinado en el ordenamiento territorial para esa zona específica por ejemplo que el establecimiento de comercio, la estructura del establecimiento de comercio pues sea acorde con una actividad, de la estructura del inmueble donde yo voy a desarrollar mi actividad comercial pues sea acorde a la normatividad urbanística frente a establecimientos de comercio no es lo mismo urbanísticamente un inmueble adecuado para uso residencial que un inmueble que deba adecuarse para un uso comercial frente al tema entonces por ejemplo de la disposición de unidades sanitarias por género si se puede, bahías para el parqueo de los vehículos de los usuarios del establecimiento de comercio estructuralmente es diferente porque las cargas importantes son diferentes vías de evacuación entonces ese tipo de cosas que muchos de los comerciantes o las desconocen ¿Pero eso depende del uso comercial o eso rige para todo el tema de los baños y estas cosas? Eso rige para todos los establecimientos de comercio como le digo, son diferentes las condiciones arquitectónicas que debe tener un inmueble de uso residencial o un inmueble que vaya a ser destinado a una actividad comercial es tan así que cuando yo voy a solicitar mi licencia de construcción pues ahí dentro de los requerimientos que se hace es determinar si el uso que yo le voy a dar es un uso residencial o un uso comercial entonces lo que se quiere pues es que los comerciantes pues entremos en sintonía con la normatividad que lo digo no es nueva, no es nueva porque siempre ha estado vigente sino que el código lo que hace es integrarle y pues como recordarnos nuevamente el cumplimiento de esos requerimientos Bueno, yo pongo buenos días Giovanni, no le había saludado Yo le pongo un tema en relación con estos establecimientos abiertos al público por ejemplo en la 52 es lo que la gente lo aborda uno para el reclamo de siempre la ocupación del espacio público, el ruido, las peleas frente a eso la aplicación del código que dice Pedro, mire, hay unas situaciones particulares ya conocidas por la opinión pública barranqueña algunos fallos de acción popular incluso que ya ha determinado sectores en la ciudad y la que combina a las autoridades policías pues para que intervengan se mencionó un caso, por decir algo, el de las 52 pues es un sector que sobre él reposa una orden judicial de restitución y control frente a esa actividad comercial obviamente el municipio y la policía nacional competente también solidario con este proceso de recuperación del espacio público pues ya hemos entrado a trabajar y a determinar cuál va a ser el plan de acción para entrar a regular no sólo ese sector sino pues otros sectores que ya se han identificado a través de las labores de inteligencia y de seguridad de los organismos de seguridad que merecen pues la atención del Estado local, el municipio y la policía nacional ¿Por qué se ven ustedes en la obligación de salir a medios de comunicación a explicar precisamente este tema de regulación del código a establecimientos de comercio? ¿Qué se han encontrado ustedes en estos operativos para ver la necesidad de explicarle a estos comerciantes que la regulación no ha cambiado tanto pero que es necesario que ellos la conozcan? Bueno, varias cosas. Primero lo que usted dice lastimosamente campea todavía la informalidad en el ejercicio comercial incluso en los comerciantes formales pues que de alguna manera pues deben estar un poco más sintonizados con el tema otra situación pues la obligación de que tienen las autoridades de generar un proceso de pedagogía y socialización frente al tema pues para que la persona se apropie pues de la normatividad otra situación particular y es que el Código Nacional de Policía lo que pretende es que se atiendan las situaciones o los comportamientos que contrarían la convivencia local se atiendan de manera inmediata y emergente como debe ser, ese es el sentido del derecho policivo entonces bajo la intervención de la autoridad de policía que es inmediata y es en flagrancia pues le impone al comerciante en este caso pues la necesidad de afrontar en el sitio pues una audiencia pública en la que se va a entrar a debatir pues su responsabilidad frente a un comportamiento contrario a la convivencia e incluso la imposición de una medida correctiva entonces es necesario que los comerciantes se apropien de esta nueva normatividad pues para que en ejercicio de sus propios derechos ante una situación inmediata y flagrancia de control pues puedan entrar en el debate jurídico y fáctico de la situación entonces es importante que los comerciantes pues se apropien de esta nueva normatividad pues para que no los coja desprevenido de pronto una diligencia, una audiencia pública en el acto donde usted tenga su establecimiento aperturado funcionando en el momento y que le llegue la Policía Nacional o la inspección de Policía a ejercer el control respectivo y es ahí en la audiencia, es ahí mismo donde tiene que ejercer su derecho de contradicción y es ahí mismo donde se van a imponer las medidas correctivas. ¿Han realizado operativos? ¿Han realizado ya sanciones? Claro, claro que sí. Desde la vigencia, la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía el 30 de enero se iniciaron con los operativos y las medidas pedagógicas frente al tema de las multas y cierres de establecimientos de comercio se hicieron y se siguen haciendo y ya pues entrada en vigencia o en rigor la imposición de las multas pues se sigue con esa dinámica. ¿Esto se hace de la mano con planeación municipal? Se hace de la mano con muchas autoridades. Un tema de establecimientos de comercio de manera transversal gira por diferentes la competencia de otras autoridades en el tema de salubridad pública, en el tema del medio ambiente, manejo de residuos sólidos, obviamente planeación municipal frente al tema de los usos de suelos y el plan de ordenamiento territorial. Lo pregunto porque, discúlpeme Pocho, lo pregunto porque es que lo que se hace visible en Barranca Bermeja es que cada vez son más los establecimientos que primero se inventan, porque eso es lo que pasa, un domo que va casi hasta la carretera, o sea, se toman todo el andén y la gente no tiene el concepto aún de que el frente de la casa tiene un límite suyo y un límite público. Se toman todo el andén, ponen un domo, ponen un techo y ahí entonces ponen maniquíes con ropa o ponen mesas con sillas, bueno, en fin, o sea, para el plan comercial lo que hacen es que casi siempre invaden este espacio de enfrente del negocio. ¿Esa tiene una regulación especial? ¿Estas personas tienen que retirar esta mercancía luego de que ustedes hacen la visita? Claro, Yanin, usted toca un tema, un punto bastante importante, es el creer que la zona dentro del perfil vial, que se ha determinado como antejardín, que si bien hace parte de la propiedad privada del inmueble, el antejardín hace parte de la propiedad privada del inmueble, pero tiene una afectación al espacio público, es que el espacio público no solamente lo constituyen los bienes públicos, lo constituyen también aquellos elementos arquitectónicos o naturales de los bienes privados, pues que por su uso están afectados a la satisfacción de una necesidad colectiva. Entonces, ese es el típico caso de los antejardines, el plan de ordenamiento territorial reglamenta cuál es el uso que yo le puedo dar a ese antejardín y en este caso específico no lo puedo usar en provecho o en el ejercicio de una actividad económica, está previsto para el tema de embellecimiento, para el tema del ornato, para el tema de la propia seguridad vial frente al tema de la posibilidad de visibilizar en los cruzos y ese tipo de cosas. Ese tipo de situaciones es la que nosotros invitamos a los propietarios de los establecimientos de comercio que las tengan en cuenta con el objeto de entrar a evitar posibles sanciones e inconvenientes con las autoridades. Cuando se habla del tema del código de policía, tengo la percepción que para muchos de los empresarios piensan que este código de policía no, es para los establecimientos nocturnos, aplica solamente. ¿Se han encontrado con eso de que cuando llegan a esta clase de operativos se encuentran con la sorpresa de que no, yo no sabía, no conocía, pensé que era esto? Porque pienso, creo que en el ambiente está así, que cuando se habla del código de policía, no, eso es para la discoteca, para el bar, aplica para allá la norma de venta de licor o de cierre. ¿Se han encontrado con eso? Sí, nos encontramos con eso e incluso la misma normatividad hace una distinción especial frente a ese tipo de actividades económicas que son determinadas como de alto impacto, por decir algo aquellas del venta y consumo de bebidas alcohólicas o las del ejercicio de la prostitución como tal, pues son actividades que la normatividad les ha determinado unos requisitos, unos requerimientos adicionales. Por ejemplo, para aperturar esos negocios de los que les estoy hablando, cuando yo voy a hacer el registro en la Cámara de Comercio, que es uno de los requisitos indispensables para el ejercicio de la actividad comercial, en Cámara de Comercio debo aportar, y esto es una novedad del código, debo aportarle a la Cámara de Comercio un certificado de uso de suelo, un certificado expedido por la Oficina Asesora de Planación Municipal, donde le diga a la Cámara de Comercio que esa actividad económica que él va a registrar se encuentra acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial y es un requisito de procedibilidad para que la Cámara de Comercio proceda o a inscribir o a renovar la matrícula mercantil. Ok. Bueno, varios puntos que desconocíamos. Bueno, yo no soy comerciante, la verdad, pero yo estoy segura que muchos que están en el ejercicio comercial también desconocían. Y desconocían además el tema del código de policía, de implementación del código de policía en su ejercicio. Para muchas personas no es de su conocimiento. Para muchas personas el tema del código de policía está más enfocado en el tema del ruido, de las basuras en las calles, bueno, de otras cosas en realidad. Por eso le decía, el horario, ustedes piensan que es solamente para las discotecas, bares, tiendas, y se encuentran de que de pronto un establecimiento de venta de ropa, pongámoslo, no tiene que estar con este tema de implementación del código también. Implementa para el almacén de ropa, sea lo que venda. Señor inspector, despídeme una duda, en Barranca Bermeja hay comparenderas ya para el tema de... En Barranca Bermeja entiendo que ya hay, sí, estábamos, el fin de semana llegaban, pues ahí sí me pierdo, Pedro, porque usted me hizo una pregunta al comienzo, que si había participado en los operativos de este fin de semana, no tuve la oportunidad, no estaba en mi turno, porque ahora somos inspectores de... De lo que se estaba haciendo en el Parque de la Vida era prácticamente un tema del código de policía para todo, a pesar de que eran temas de salud, de todas otras... Implicaba también comparendos de este nuevo código. Sí, la idea es que... El Parque de la Vida tiene muchas situaciones, ya que usted me lo pregunte. Algunas situaciones de orden legal, algunas actividades que se desarrollan ahí son abiertamente ilegales, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, la venta de CDs, sí, es considerada como un... La venta de CDs piratas, mal llamados piratas, es considerada un delito, pues es un fraude al tema de derechos de autor. Algunas actividades peligrosas que se desarrollan ahí, sí, sin el lleno de los requisitos, sin pólizas, o por simplemente tener usted una pipeta de gas ahí, sí, haciendo el tema de las fritangas, ahí mismo son actividades netamente contrarias a la ley, sí. También tiene problemas de salubridad pública, y el operativo de este fin de semana fuertemente atacó esa situación y el tema de salubridad pública. La venta de productos para el consumo humano es una situación reglamentada por el Ministerio de Salud, sí, hay unos requerimientos que establece la ley para usted poder vender productos comestibles, para el consumo humano, y tiene problemas obviamente y lógicamente de espacio público. ¿Qué es lo que pretende hacer el municipio? Pues, nos corresponde, nos corresponde porque está el llamado también de la comunidad a la necesidad de entrar a controlar ese tipo de situaciones y poner el parque pues a disposición de quienes debe ser y es de la recreación de nuestros niños y de nuestras familias en el sector. Entonces, se pretende una intervención integrar en el sector, obviamente respetando los parámetros legales. Muy bien, frente al comportamiento de esta comunidad con la disposición final de las basuras, ¿también tuvieron allí ustedes en este operativo alguna incidencia con esta comunidad? Porque es que ahí está el tema de la fuente, de la fuente de agua que es la que se quiere, que de nuevo se recupera y que es la que siempre es como la cenicienta ahí del paseo, la feita del paseo, porque siempre es la que termina ahí como un rellenito en la mitad del parque a la vida. ¿Se habló con esta comunidad también de la disposición de los residuos sólidos? Claro, como le digo, y no sólo frente al comercio formal, mire que el comercio informal también tiene ese tipo de connotaciones en el tema del medio ambiente, la salud pública y de lo que hablamos inicialmente. El tema del manejo de las basuras, pues obviamente también le competen a ellos, ellos entiendo que tienen allá en ese escenario pues una asociación privada, bajo el ejercicio del derecho de asociación y así lo revela la constitución política, pues dentro de sus deberes misionales han previsto el cuidar el parque, pues como para de alguna manera armonizar su actividad comercial y obviamente pues además de los requerimientos de salubridad pública frente a los productos que venden es también frente a la disposición final de residuos que esa actividad pues genera. Muy bien, 6.47 minutos de la mañana, muchísimas gracias por esta información, ¿qué otros temas importantes podríamos tener en los próximos días hablando del Código de Policía que se haga necesario, que la gente deba conocer? Yanin, es querer de la administración municipal iniciar unas jornadas, aprovechar estos escenarios para entrar en jornadas de concientización y capacitación en pedagogía del código, hay temas bastante importantes, por decir algo el tema de las multas, el tema de los comparendos, ¿cómo opera dentro del nuevo esquema, dentro del procedimiento único de policía, la aplicación de ese comparendo? ¿cómo se desarrolla esa audiencia pública? Es necesario que la gente lo sepa porque hemos visto muchas quejas y hemos escuchado muchas quejas de la comunidad, sobre todo con el tema del ruido en los barrios, o sea, la gente piensa que es que llegan y ya les apagan la música y todo, parece que primero hay una conversación, hay un acuerdo, o sea, no es que lleguen y les apaguen bafles y todo y chao, no, primero hay un diálogo, exacto, entran a persuadir, bájenle el volumen, disfruten su fiesta, pero respeten a los vecinos, es un tema de diálogo y de convivencia. El Código Nacional de Policía, digamos que le establece para el cuerpo de policía uniformado, pues un rol bastante determinante y bastante importante, de alguna manera pasan de ser simplemente actores de una actividad de policía, de control, a ser reales operadores jurídicos, entonces ellos al detectar un comportamiento contrario a la convivencia, les corresponde como lo haría un inspector de policía o como un juez de la República guardando las proporciones, iniciar una audiencia pública en el sitio si es posible, determinar el presunto contravector y frente a él iniciar una actuación reglada, el procedimiento único de policía, garantizando el derecho de defensa y contradicción y la imposición de las medidas correctivas y la posibilidad de que esa decisión, con un alcance jurídico de medida correctiva, la imposición de una carga a un ciudadano, pues sea recurrida, sea frente a ella proceder a los recursos de apelación, pues para que los inspectores de policía determinen la legalidad del procedimiento y de la medida correctiva determinada. Muy bien, seis de la mañana, 49 minutos. Gracias Giovanni por su presencia en la mesa, por explicarnos esos temas tan importantes en el caso de hoy, la aplicación del Código de Policía, de estos operativos a los establecimientos comerciales en Barranca Bermeja. Momento de hacer una pausa, ya regresamos a Enlace Radio 6 AM. Enlace Radio 6 AM.